Hoy estamos aquí, en esta fecha tan emblemática para el país como es el 23 de enero, conmemorando la caída de la dictadura prejimenista y por lo tanto los anhelos de libertad del pueblo venezolano que siguen más vigentes que nunca, que no se detienen y que tiene a la sociedad civil movilizada por ese anhelo de una Venezuela íntegra. Y en el marco de las actividades que se han programado en el Estado Lara para conmemorar esta fecha, estamos acá, junto con el movimiento de CODEL, Colegio de Abogados del Estado Lara, Transparencia Venezuela, la Catedral de Derechos Humanos de la UCLA, para abrir un espacio que nos permita conocer y discutir el contenido de la ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las ONG y afines en Venezuela. Esta ley que las organizaciones del espacio cívico venezolano han llamado la ley antisociedad. Esta ley fue aprobada en primera discusión en enero del año 2023. Durante el año pasado se detuvo la discusión de la ley. Sin embargo, el mes de enero, este mes de enero de 2024, nos encuentra con un impulso muy renovado y muy fuerte del gobierno de Nicolás Maduro para impulsar la aprobación de la ley al punto que ya se inició la consulta pública de este proyecto de ley que, por cierto, no ha sido publicado formalmente. Lo que se está discutiendo es lo que la gente puede haber visto en las redes, lo cual ya compromete la posibilidad de que esa consulta efectivamente sea una participación con un sustento fundado en un proyecto de ley que debería estar publicado de manera formal. Esta ley ha sido denominada la ley antisociedad porque contiene un articulado que no solamente pone en riesgo el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, sino que pone en riesgo, amenaza la existencia misma de las organizaciones de la sociedad civil. Pasa de la posibilidad de que las organizaciones tengamos un registro normal, como existe en todas partes, a tener un registro que requiere una autorización para poder funcionar. Hace que las organizaciones que ya estamos registradas y que tenemos registros preexistentes queden anuladas si no se registran nuevamente en esa especie de registro unificado que la ley quiere hacer. Se argumenta que las organizaciones de la sociedad civil no rinden cuenta y que hace falta un articulado para que esto se haga. Eso no es verdad. Las organizaciones sociales rendimos a todas las instancias a las que nos obliga el marco regulatorio, como el CEMIAT, como BANAVI, como el Ministerio del Trabajo, como el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, como el INSES. Entonces, ¿qué es lo que fundamentalmente implica la ley? ¿Qué queda a discrecionalidad del Estado? ¿Cuáles son las organizaciones que pueden operar? ¿Cuáles son las que no pueden operar? Hay multas desproporcionadas. Todos sabemos que es muy difícil registrar una organización de la sociedad civil en Venezuela y esto se va a agudizar con esta ley. Cada vez hay más obstáculos para poder operar. La amenaza sobre las organizaciones es enorme. Nos condena otros derechos, además del derecho a la asociación, como el derecho a acceder a la cooperación internacional o como el derecho a defender derechos. Por lo tanto, una de las tareas de las organizaciones sociales muchas veces es llegar donde el Estado no llega. Las organizaciones de la sociedad civil venezolana están a todo lo largo y ancho del territorio nacional brindando servicios de salud, de educación, brindando servicios de capacitación, haciendo investigación, generando reportes, mostrando cifras, denunciando la emergencia humanitaria compleja que existe en el país, la situación terrible de millones de venezolanos que están sufriendo la falta de acceso a salud, educación, seguridad social. Otras como Transparencia Venezuela. Nos dedicamos a la investigación, a la denuncia de los hechos de corrupción y a los efectos de esos hechos sobre la vida de los venezolanos. La ley indica que para nosotros están prohibidas las actividades políticas o que atenten contra la estabilidad de la nación. ¿Quiénes deciden cuáles son esas actividades? Denunciar la corrupción puede ser considerada un atentado contra la estabilidad de la nación. Difundir las cifras de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela puede ser considerada una actividad de carácter político que atenta contra el gobierno. Esta ley es probablemente la mayor amenaza sobre la sociedad civil venezolana. Junto con la ley de cooperación internacional, junto con la ley contra el terrorismo, hay un sistema regulatorio destinado a asfixiar a la sociedad venezolana. Nosotros lo tenemos que denunciar, lo tenemos que discutir y lo tenemos que resistir. ¿Van a realizar algún proceso legal para defenderse de esta posible ley? Pues nosotros estamos en este momento, el conjunto de las organizaciones, discutiendo su contenido, denunciando el peligro que está y, bueno, luchando para que una ley de este tipo no sea aprobada. Y hay organismos internacionales que ya nos están también acompañando en este esfuerzo y que se han pronunciado con un llamado a lo que significaría un retroceso probablemente sin vuelta atrás de lo poco que queda democracia en Venezuela.